¿Tiene físico para rato? ¡Vamos Simón! ¡Ahí está! Si acaso para allá no hay atención en la alcaldía Un saludo para el presidente de Santa Mónica, nuestro amigo Lázaro Rodríguez Gracias Lázaro por acompañarnos el día de hoy Y hacer bailar a nuestro alcalde, Simón Ahí está Gracias a la asociación Santa Mónica Esta es una fiesta de todos los regiones de Háncer ¿Quién quiere bailar? ¡Que baila! ¿Por si acaso? Te gracias, te gracias a ti ¡Vamos Simón! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete!